¡No hanciéndole, no hanciéndole! ¡Por Cielo! ¡Por Cielo! ¡Por Cielo! Después de muchos días de movilización, Hoy estamos aquí frente a las puertas de la matriz CAF para decirle alto y claro que el cierre de trenasa es evitable, que la planta de Castejón es viable y que vamos a evitar el despido de las 110 personas. En nuestro caso, y hay que repetirlo una y mil veces, la fábrica es viable. Teníamos varios pedidos importantes en marcha. La plantilla había hecho un esfuerzo importante hace cuatro meses firmando un ERTE. Es el grupo de forma deliberada quien condena a nuestra planta, porque ellos son quienes deciden la carga de trabajo y son ellos quienes podrían equilibrar la cuenta de resultados. ¡Vamos a la calle! ¡Quieta bien, familias! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos! 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 No nos mientan, que no queremos el cierre, que no nos creemos los argumentos que nos están dando. Los argumentos económicos son falsos, los argumentos productivos son falsos. Aquí hay una estrategia empresarial de Josu Imad Murguiondo, que es el actual director de filiales y subcontratas de CAF, y que es un auténtico carnicero de la Universidad de Chicago y que quiere llevar a cabo en el grupo CAF una norteamericanización de las relaciones laborales. Teníamos claro que la planta de Castejón no iba a seguir funcionando después de trenasa y advertíamos de que, pues igual el siguiente paso era contratar a los soldadores como se contrata a los repartidores de Uber. Te mandan un mensaje, tienes trabajo para dos horas, le das al ok y firmas el finiquito y todo. Este tío no se le pone nada por delante y solo son los trabajadores luchando quienes lo pueden parar. ¡Por qué, desde casa! ¡Por qué, desde casa! Ha habido paros de una hora en las plantas de Beasain, Irún, Madrid, Zaragoza, y la verdad es que ha sido un día muy bonito porque los tiempos de los 14 años que ha estado el trenes abiertos no nos hemos hecho respetar y entonces una vez que te plantas eso, pues que los compañeros te reconozcan la lucha y te apoyen, pues es algo muy bonito. En la negociación no hay avances porque lo que se está produciendo no es una negociación, ahí traen a un abogado contratado que es un mercenario que viene a cerrar la empresa y en esa mesa no va a cambiar nada, el único sitio donde puede cambiar es en la calle luchando. ¡Ariba, a resta y lo! ¡Ariba correcta, monta bicicleta! ¡Ariba correcta, monta bicicleta! El Gobierno de Navarra y el Gobierno de España tienen que plantar cara al chantaje de la deslocalización, sobre todo porque se llenan los bolsillos de dinero público para luego cerrar e irse. El presidente del grupo Andrés Arriz Correta cobra más de 650.000 euros, hipocresía disfrazada de éxito empresarial. Con eso se podrían salvar 25 empleos en nuestra planta, pero no quieren. Por eso tenemos que exigirles que mantengan abierta la planta de Trenasa. Al Gobierno de Navarra le pedimos que le diga a CAF que o devuelva las inversiones o que deje ahí las instalaciones para utilizarlas para otra cosa. No puede ser que a los autónomos, para darles una ayuda de 2.000 euros, se les pida un plan de viabilidad de tres años y se les revise cada seis meses a ver si lo están cumpliendo. Y a una empresa como esta le han dado más ayudas que sueldos a pago. Hasta el último minuto vamos a luchar por el mantenimiento del empleo, porque la planta es viable y porque la zona de la ribera de Navarra se lo merece. ¡No hay quien es! ¡Etre Nasa! 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 ¡Etre Nasa! ¡Etre Nasa! ¡Etre Nasa!